en el video, bien, y es que en las evaluaciones parciales, como les dije, van a ser dos, ¿bien? Cada evaluación parcial tiene dos recuperaciones, pero las recuperaciones no son aditivas, ¿bien? No son aditivas, ningún parcial se puede recuperar más de dos veces, pero esto no es porque a mí se me haya ocurrido, ¿bien? O porque, como dicen algunos, es norma de la cátedra. Bueno, primero, en la Universidad de San Luis no existen las cátedras, ¿bien? Existen las asignaturas. Y segundo, ¿bien? Esto es una resolución y ordenanza del Consejo Superior, ¿bien? Que dice, ningún parcial puede ser recuperado más de dos veces. Supongamos que un alumno aprueba el primer parcial, ¿bien? Con muy buenas notas. Y el segundo lo desaprueba en primera instancia, ¿bien? Tiene su primera recuperación. Perfecto. Bien. Va a recuperar y tiene la mala pata que le va mal en esa recuperación. ¿Bien? Entonces, tiene una última posibilidad, ¿bien? Y es que en esa segunda recuperación debe aprobarla sí o sí. ¿Bien? Si el alumno sale mal en esa recuperación, ha gastado las dos instancias que tiene para cada parcial. ¿Bien? Entonces, el alumno en ese momento queda libre. Es la única forma que, a ver, llamémosle así, en la que nosotros, ¿bien? En la que nosotros los dejamos libres a ustedes. El resto de formas de quedarse libres es porque ustedes abandonan la cursada, ¿bien? No vienen más, ¿no? Y tampoco dejamos libres, o sea, nosotros no dejamos libre a nadie que no venga a clase. ¿Bien? Nosotros no tomamos asistencia, ¿no? La venir a clase es voluntaria, así que si a ustedes les molesta tener clase, supónganse duermen la siesta y no quieren a las dos de la tarde después de la... No quieren tener clase, no hay necesidad de que venga. ¿Bien? O sea, a las 14 no hay necesidad de que se conecten. Como si volvemos a la presencialidad, no hay necesidad de que vayan a la clase teórica. ¿Bien? Si insisto y si les pido de que no dejen de ir a las clases prácticas. ¿Bien? Mariano siempre introduce las clases prácticas con muy buenos fundamentos teóricos. ¿Bien? Entonces los alumnos que no van a teoría, pueden aprender, pueden realizar, ¿bien? O reforzar para aquellos que sí leen teoría, ven los videos, toman un libro, reforzar los conceptos teóricos para que les facilite la realización de trabajos prácticos. ¿Bien? Bueno, creo que nada más que decirle, la asignatura se aprueba por examen final, no es promocional, ¿bien? No es promocional, se aprueba por examen final, ¿bien? Y ustedes aprobando los dos parciales y haciendo, esperemos que este año se pueda, haciendo los dos prácticos de laboratorio, concurriendo y realizando el informe, ustedes aprueban la parte práctica de la asignatura, ¿bien? Y van a examen final en el momento que ustedes quieran, antes de que se venza la asignatura, por supuesto. ¿Bien? Otra cosa, régimen especiales de examen. Bien, acá yo siempre hago mucho hincapié en ser sincero, ¿bien? En la sinceridad. Ahora, nosotros no prohibimos ni aconsejamos que rindan examen libre. Ustedes me dirán, bueno, póngase de acuerdo, ¿sí o no? Ni. ¿Por qué? Porque si ustedes alumnos, durante cuatro meses o tres meses y medio, lo que sea la duración real del cuatrimestre, donde se les dosifica la información o los contenidos para que ustedes los vayan aprendiendo de una forma sistemática, bien, no agolpada, bien, no desubicada. Se les da los trabajos prácticos en forma ordenada, con toda la consulta de ayuda posible. Se los evalúa en dos partes. Y ustedes no aprueban. Es ilógico, ¿bien? Y es una falacia. Falacia significa un sueño, ¿bien? De que ustedes puedan aprobar un examen libre, donde ustedes deben aprobar una serie de problemas antes de que puedan rendir toda la parte, a ver, llamémosle así, teórica, o explicar en forma fina o comprensible un problema. Entonces, si ustedes no han podido en un cuatrimestre cursar y aprender una asignatura, chicos, nadie aprende en un mes una asignatura, ¿bien? Mes, quince, veinte días, eso es imposible. Entonces, si abandonan o lamentablemente quedan libres por recuperación de algún parcial, yo siempre recomiendo que no se desesperen y reparcialicen o recursen el siguiente año. Porque para mí es tiempo perdido en querer rendir el examen libre. No significa, ojo, no significa que nosotros le prohibimos o los estimulamos a que rendan libres. Porque ustedes tienen toda la libertad, por lo tanto, tienen todos sus derechos de rendir libre la asignatura si la quieren. ¿Bien? Que si ustedes en esa mesa aprueban los problemas y aprueban la parte teórica, pues estarán aprobando la asignatura. Obviamente, chicos, a ver, otra cosa que a veces ustedes confunden. Muchas veces ustedes dicen, profesor, no tengo la correlativa para poder cursar en forma normal. ¿Bien? Entonces dicen, ah, no, entonces la rindo libre. ¿Cómo rindo libre? Ustedes, aún para rendir libre una asignatura, tienen que tener la correlativa aprobada. ¿Bien? Muchos de ustedes piensan que, ah, no, no importa, no rindo General Inorgánica 2. Y rindo Orgánica 2 libre. No, 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 no. Ustedes, si no tienen General Inorgánica 2 aprobada, el sistema no los autoriza ni a cursar. ¿Bien? El sistema que yo les digo es lo que se llama software o algoritmo sistema informático universitario, SIU. Que se creó hace 15 años aproximadamente, con nombres de nuestros aborígenes, ¿no? Los pueblos originarios de nuestro país. Bueno, el que le tocó el sistema de actividades académicas se llama SIU Guaraní. Bien, el sistema SIU Guaraní es el responsable de que ustedes puedan o no puedan cursar. ¿Bien? No soy ni yo, ni Mariano, ni Sofía los que no los dejamos cursar. ¿Bien? Nosotros, ahí de nuevo insisto, quieren venir a cursar. Yo no les voy a cerrar la puerta, ni les voy a anular la entrada a la clase, ni Mariano les va a anular la entrada a la clase de problemas. Bien, el único pequeño gran problema que van a tener es que el sistema no los inscribió en la asignatura. Por lo tanto, para la universidad en ese cuatrimestre, ustedes no están en condiciones de cursar. Porque deben el requisito necesario para la inscripción. ¿Bien? Eso que dicen en el departamento alumno, que dicen por ahí las secretarias de la secretaria académica, que dicen, pregúntenle al profesor si pueden cursar. ¿Bien? Pregúntenle al profesor si pueden hacer la materia condicional. Pregúntenle al profesor si los deja. Nosotros, los docentes, no resolvemos nada en absoluto que tenga que ver con lo administrativo. Bien, nosotros ni autorizamos, y esto es para los que están presentes y los que no están presentes, para que ustedes se lo comuniquen. Bien, nosotros ni autorizamos, bien, ni prohibimos que un alumno, si quiere cursar, ni los parciales, bien, lo haga. Bien, lo único que si un alumno hace esto, aprueba los parciales, pero el sistema siú guaraní considera de que no estaba en condiciones ni de ser inscripto, ni de cursar, obviamente, bien, no va a generar la ficha para que yo le ponga regular o libre. Bien, no va a existir para el sistema, no va a existir para la universidad, bien, o para la facultad en este caso. Por lo tanto, nadie después me puede venir a decir, pero profesor, usted me dejó cursar, ¿por qué no me puso el regular? Porque usted no vino. Yo solamente puedo poner alumnos regulares en aquellas fichas que envía el sistema, o que genera, como quieran llamarle, que genera el sistema a fin de cuatrimestre. Bien, yo no hago eso. Entonces, cuando a ustedes les digan, consultenle al profesor si puede cursar, bien, ustedes deben responder, no, ustedes deben resolver por mí. Bien, nosotros no hacemos nada que tenga que ver con los administrativos. Nosotros damos teoría, nosotros damos problemas, nosotros explicamos, bien, pero, o sea, que nosotros, en la parte académica de cursada, es nuestra función. Agostina, si el sistema te dejó inscribirte, perfecto, pero, Agostina, desde ya te digo que si vos, en noviembre, no apareces en el listado que me envía alumnos, bien, diciéndome, la señorita Agostina Marisol Escudero, está en condiciones, bien, de aprobar la asignatura, bien, yo no te voy a poder pasar, bien, porque no vas a venir en el listado. Si no venís en el listado, es porque el sistema te habrá dejado inscribir, bien, pero cuando llegó la etapa siguiente de ver o analizar las regularidades, las correlatividades, bien, y además, otra cosa, anteayer, después, ustedes saben perfectamente que los días martes, se reúne el Consejo Superior en la ciudad de San Luis, bien, ahora se reúne en forma semipresencial, hay algunos consejeros que lo hacen junto con el rector y otros que se unen vía MIT. Bueno, en la reunión del día martes, si ustedes leen el digesto, se suspendió, se suspendió, bien, las correlatividades, o sea, no hay condicionales, bien, si ustedes para el turno, bueno, Melisa, esa es la fecha, si ustedes para marzo la bocharon, bien, no siga cursando, ¿me entiende? Porque yo no la voy a reconocer porque no va a venir, ¿me entiende? Usted tendrá tiempo, como dice el Consejo Superior, pero a mí, bien, no me vengan a llorar después, porque no es el, yo no soy el que hace los trámites administrativos, bien, si el departamento alumno no me manda la ficha con su nombre para que yo los eleve como regulares o libres, bien, ¿qué fue el alumno? ¿está regular o está libre? Bien, yo voy a poner, sí, aprobó todo, está regular, no, le fue para el carajo, entonces le pongo libre, bien, pero solamente si el nombre del alumno aparece en la ficha que me envía en noviembre, departamento alumno, bien, bueno, ya no la envían, ahora queda, está todo en forma digitalizado, ¿no? O sea, ya no necesito papel, pero si a ustedes no les aparece su nombre, yo no lo puedo inventar, bien, podrán tener hasta septiembre, todo lo que sea, lo que quieran, ustedes son dueños y señores de cursar, pero ustedes deben atenerse a las consecuencias e ir a preguntarle a la secretaria académica o a la directora académica, la directora académica es la señora ¿cómo es que se llama, Mariano? Es la señora de este apellido muy común, muy común, no, muy común. ¿Patricia? ¿Patricia? No, 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 Patricia es la secretaria académica de la facultad, bien, la directora académica o directora del departamento alumnos es la señora, la mamá de estas chicas que fueron compañeras nuestras, ¿te acordás? En el trabajo, yo nunca me acuerdo el nombre de esa gente. No me acuerdo, no me acuerdo. Gabuti, la señora Gabuti, bien, la señora Gabuti, ella, perdón, la señora Díaz de Gabuti, bien, ella es la directora del departamento alumnos, directora académica, ella es la que debe las respuestas a sus problemas, yo no, ni Mariano, ni Sofía, bien, los docentes en la Universidad Nacional de San Luis, esto que le quede bien claro, chicos, porque si no somos los malos de la película, y no somos los malos de la película, bien, no somos los villanos, los villanos son los que mandan, los que tienen la gestión, no nosotros, bien, entonces, lo importante es que ustedes entiendan de que son esas autoridades las que van a decidir si ustedes pueden cursar o no, bien, yo los voy a admitir, yo, si quieren venir a examen, van a ser evaluados, pero si después ustedes no aparecen, yo no veo su nombre, no les puedo poner ni aprobado, ni desaprobado, bien, y digo yo, en el sentido de que yo soy el responsable, ¿no? O sea, para la universidad y para la facultad de ingeniería, el tipo que asume toda la responsabilidad, bien, de lo que pueda salir bien y de lo que pueda salir mal y de los, llamémosle, de la fortaleza y de las debilidades de esta asignatura, soy yo, bien, o sea, yo asumí cuando gané el concurso, cuando acepté la distribución de tareas en el área de química del departamento de ciencias básicas, yo soy el responsable de la asignatura, bien, entonces, soy yo el que tiene que firmar y dar la cara, en el resto, bien, tanto Mariano, Sofía y yo somos iguales, ¿me entienden? Pero, ante la responsabilidad, yo soy el responsable. Bien, ya hemos perdido casi 40 minutos, pero no es perder, sino es enseñarles a ustedes cómo es las reglas del juego, bien, y como les dije, me interesa que ustedes sean informados, me interesa ser sincero, bien, por eso grabé esta sección de la clase o comencé a grabarla, más allá de que todavía no desarrollamos contenidos teóricos, pero es importantísimo de que ustedes sepan cómo vamos a trabajar, qué se puede y qué no se puede, y quiénes son, tengo que decirlo así, porque lamentablemente estoy y estamos un poco cansados de que siempre cuando comienzan las asignaturas y hay problemas por las condicionalidades, las correlatividades, los turnos de exámenes, me vengan y me digan a mí, ¿profe, me autoriza? No, yo no autorizo a nadie porque no es mi responsabilidad, mi responsabilidad es solamente impartir los conocimientos teóricos prácticos junto con Mariano y con Sofía, y entre los tres desarrollar la metodología para evaluarlos y que alcancen la condición de alumno regular, eso es lo único que hacemos nosotros, nosotros no sabemos nada ni mandamos en nada en lo que sea referido a trámites administrativos, no prohibimos ni autorizamos nada, ¿bien? No mandamos, eso existía cuando existían las cátedras en la Universidad de San Luis, no existen las cátedras, ¿bien? Por lo tanto, acá esto es así, hay una parte administrativa que es la que gobierna o maneja todo esto, nosotros, los docentes, solo impartimos conocimientos y evaluamos, nada más. Perfecto, bien, vamos al primer tema, ¿qué vamos a ver? Vamos a comenzar entonces por los compuestos carbonílicos, ¿bien? Para eso vamos a tener que ver qué es una... ¿sí, Martina? ¿te escucho? Chicos, pongan el micrófono, Martina, sí, los parciales son virtuales, para eso vamos, el año pasado tuvimos muy buena acogida con el sistema de Quisis, Quisis es un pequeño software, ¿bien? es una aplicación realmente que se utiliza tanto en los teléfonos, o sea, en los smartphones, o en las PC o en las notebooks, ¿bien? donde ustedes son evaluados con preguntas del tipo opción múltiple, preguntas del tipo verdadero o falso, ¿bien? o introducción de material en boxes o cajas de respuestas, ¿bien? y nosotros les hacemos una cantidad de preguntas y al final al final de la evaluación ustedes ya obtienen el resultado ¿bien? porque nosotros les damos los parámetros para que evalúe el sistema o la aplicación entonces al final de eso ustedes ya van a tener los resultados ¿no? ¿por qué no usamos otra? Classroom tiene sistemas de evaluación pero no son tan sencillos bien y si usáramos la aplicación Moodle también tenemos un sistema pero el Moodle por lo menos el Moodle de la Universidad Nacional de San Luis y acá sí yo me hago responsable nuevamente o el sistema falla o yo soy muy inútil pero tengo una pelea como les llamaría an ultimate fight ¿saben qué significa the ultimate fight? la pelea más importante y ultimate fight es la pelea más importante no lo puedo manejar ¿bien? es un problema de muerte que tengo con Moodle de la Universidad Nacional de San Luis no así el Moodle de la yo trabajo en la Universidad de Villa Mercedes ¿bien? es más les cuento una cosa esta grabación o este MIT se está haciendo en base a la plataforma que adquirió la Universidad Nacional de Villa Mercedes ¿bien? o sea como se le destruyo y vuelvo a insistir que esto es mi responsabilidad ¿bien? que con la Universidad de San Luis el año pasado no pude ¿bien? también tuve unos problemas de hackeo de mi cuenta entonces este año como yo el año pasado no generé mi cuenta personal en la Universidad Nacional de San Luis porque no tenía cuenta particular ¿bien? este año no pude generarla por lo tanto estoy robándole a la Universidad de Villa Mercedes la plataforma pero tampoco soy tan ladrón ¿por qué? y porque ¿de dónde sale el dinero de la Universidad Nacional de Villa Mercedes? del mismo lugar que sale el dinero de la Universidad Nacional de San Luis de sus papás y de los que aportamos con nuestro sueldo ojo si ustedes trabajan por supuesto ¿bien? o sea el dinero que tienen las universidades nacionales viene de los impuestos entonces no estoy robando nada así que bueno alguna preguntita más pregunten todo lo que quieran porque hoy es el primer día entonces saquémonos todas las dudas pregunten sin miedo una de las cosas ideales por eso les digo que prefiero que utilicen el micrófono antes que el chat ¿bien? es que la mejor manera de poder interactuar ¿bien? es a través de la conversación tratando de que esto se asemeje a una clase presencial donde escuchemos nuestras voces y veamos nuestras caras ¿bien? porque si no realmente es un poco violento a veces o hasta monótono y aburrido ¿bien? hablar a una pantalla ¿bien? y solamente mirarlo al pobre Mariano que está a veces haciendo firulete como para ver si ustedes contestan ¿bien? y ustedes están estáticos no contestan no ponen su cámara no vaya a ser que les vea la cara y que después cuando los vea en la calle los par y les diga usted es mi alumno usted es mi alumno venga venga míreme yo soy su profesor parece hay a veces que pienso que ustedes tienen ese miedo de que yo los reconozca en la calle porque Mercedes no es tan grande y los par y les diga usted es mi alumno usted es mi alumna entonces yo siempre digo no hay nada mejor que participar en una clase dinámica y activa todavía no lo logro ¿no? a ver con este sistema es el segundo año con los sistemas de participación en clase nunca lo he logrado en forma presencial nadie habla nadie pregunta nadie opina nadie contesta nadie dice nada bien a veces entraba a las clases y parecía de que ustedes eran una extensión de los bancos bien o sea ustedes y los bancos eran la misma cosa bien el banco no responde el banco no se mueve el banco no piensa bueno y ustedes se comportan digo ustedes no ustedes sino los alumnos bueno tratemos de que este año bien sea el año de no sé del cambio de la felicidad y ustedes puedan contestar participar en clase bien que cosa que me parece imposible a ver desde ya me lo están demostrando nadie encendió cámara nadie va a ser un un comentario con micrófono bien cuando pregunte si entendieron nadie va a contestar cuando les digan ven no contesta está bien la imagen no contesta bueno esperemos que me tapen la boca y me digan eso habrá sido antes ahora todo cambió sería espectacular pero bueno fíjense como parezco un estos tipos que hacen stand up que hablan 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 solo y nadie participa bueno esperemos de que no sea un stand up y que sea al contrario como dicen en Brasil que sea un bachpapo o sea un verdadero diálogo comunicación amena dinámica bien que haya consultas que haya preguntas que haya sinceramientos profesor no le entiende un carajo Roberto no te entiendo pero ni lo que dijiste me pueden a mí me pueden decir Roberto profesor bien nada de doctor porque eso es una cuestión a nivel académica bien esto de hablar de títulos o grado pero lo ideal sería de que ustedes puedan hacer que esto sea dinámico bien y evitar de que yo me aburra hablándole y llegando casi a la paranoia de decir otra vez tengo que hablarle una pantalla les cuento que a veces cuando viene la chica que es mi empleada le me dice y nadie le contesta no nadie y usted habla solo y si que quiere que haga si no hablo no puedo dar la clase y bueno es lo que hay ¿no? esperemos de que este año sea distinto María ¿nos querés decir algo? yo ya me terminé mi sesión de stand up ahora les doy paso lástima que no está Sofi porque sería lindo que la escucháramos también a ella No Roberto no la verdad que nada que nada que agregar sino bueno cualquier cosa que necesiten ya saben cómo comunicarse con nosotros desde el día de WhatsApp en el grupo y también lo pueden hacer también lo pueden hacer con el Classroom así que más allá de todo lo que ha agregado más allá de todo lo que ha agregado Roberto bueno tú también decirles más o menos algo en el mismo sentido en el hecho de participar en clase en el hecho de preguntar en el hecho de no quedarse con las dudas de consultar y hacerlo en realidad un poco más participativo si eso por ahí es lo que nos proponemos nos vamos proponiendo nosotros de mi parte nada más de decirles como les decíamos bien claro una linda cursada una linda cursada y que bueno puedan pasar por esta materia sobre todo que les pueda gustar y que puedan pasar por esta materia y decir bueno la verdad es que me gustó la materia aprendimos y me llevo herramientas que me van a servir en mi futura práctica profesional así que ante cualquier duda que necesiten lo que sea me avisan no hay ningún problema y bueno de mi parte esto es Roberto si querés comenzar vos dale para adelante bueno y para terminar un cachito así una cosita más además de todo lo que dije lamentablemente mi viejo y mi vieja no me hicieron muy bonito que digamos tengo mucha cara de culo pero es la cara nada más no soy antropófago así que nunca he comido alumnos bien no no le he comido ni brazos ni piernas ni oreja tampoco le he pegado ningún alumno bien pero claro la carita que tengo parece de que obviamente es un poroto al lado mío se tengo cara de ogro tampoco pretendo de que digan todos ay que bueno el profesor que tengo como lo quiero como lo quiero como lo quiero ¿no? pero lo ideal sería de que no sé sea más participativo cuando no entienden un tema me detienen y me dicen profesor no entiendo un carajo digan carajo no digan la otra a mí por ahí se me escapan los libros bien pero algo que siempre digo si hay algo que me molesta sobremanera pero me indigna sobremanera es que los alumnos no pregunten bien que el alumno me miente en la cara y me diga entendí bien y no entendió nada en absoluto eso es muy molesto es terriblemente molesto es terriblemente indignante bien que un alumno te miente en la cara y te diga entendí y no entendió nada entonces vuelvo a decirlo por mi año a ver número treinta y dos de docencia universitaria bien que me encantaría de que participáramos todos en una clase bien preguntando opinando interrumpiendo diciendo no entiendo profesor me parece que se equivocó o directamente profe se equivocó bien vamos a compartir para ¿Pase? ¿Sí? Perdón que le interrumpa pero yo no soy de visa merced Martina Martina lo que sí me molesta es que no me interrumpas ¿bien? entonces no pidas perdón mi disculpa bueno no le quería preguntar si van a dar no sé consultas presenciales porque algunas materias si la dan no sé cada tantos días dan una consulta digo porque no soy de Villa Mercedes entonces tengo que organizar cuando me voy a Villa Mercedes no no van a ver nada a ver Martina si vos querés presencial bueno buscaremos algún día porque hay muchos chicos que realmente por la cuestión esta de la virtualidad les cuesta horrores entender ¿bien? pero si nosotros mantenemos las condiciones de ¿cómo se llama? distancia distanciamiento social medidas de higiene bueno se puede ir a un aula y explicarle ¿bien? porque a ver chicos ¿de qué me sirve a mí dar una clase virtual? si mi alumno no me entiende si vos sentís o cualquiera siente que necesite una clase presencial por supuesto nos vamos a buscar un aula o un laboratorio un pasillo ¿bien? ¿qué se dio? nos sentamos al sol sacamos unas sillas del bufete y nos sentamos al sol y ahí hacemos la consulta ¿bien? pero si eso les sirve a ustedes ¿por qué lo voy a dejar de hacer? ¿no? pues en ese sentido ya no soy tan protocolario ya me he dado cuenta de que nos han metido el dedo en la nariz todo un año ¿bien? y no sé si esto ha servido porque yo creo que hubiera servido si para la República Argentina que tiene 40 millones de habitantes no haya tenido la cantidad de muertos que ha tenido y de contagiados 3 millones de contagiados casi el 10% de la población argentina con un 1% de muerte que ni Estados Unidos ha tenido esa cifra ni Italia ¿bien? entonces no sé dónde está tan válido el distanciamiento social entonces esta cuestión es mía ¡ojo! ¿bien? yo soy el que está hablando no hablo por mis compañeros hablo por mí si ustedes necesitan una clase presencial bueno pactamos donde hacerla y yo se la doy ¿no? yo también me gustaría ir presencial así como dijo Martina el año pasado particularmente nos pasó que fuimos presencial varias veces y en distintas materias y en verdad que a veces lográs encarar mejor el tema y entenderlo a profundidad yendo presencial que quizás en una consulta o una clase práctica acá en la computadora así que o sea él sabe que cuenta con mi apoyo por si quiere hacer una clase presencial perfecto Marco perfecto muy bueno Martín a mí se me hizo de muchas utilidades que el cuatrimestre pasado las profes de orgánica nos hacían como una clase de consulta antes del parcial donde presencial donde veíamos todos los temas y por lo menos a mí me sirvió muchísimo esas clases bueno ningún problema yo no tengo en absoluto problema bien lo digo por mí ustedes tienen que hablar con Mariana y con Sofía a veces o sea yo hago que Sofía participe mucho porque hace mucho tiempo que está con nosotros sabe perfectamente los temas los maneja entonces a veces ustedes les da ese midecito bien de hablar conmigo a veces hasta con Mariana pero como Sofía es coetánea de ustedes coetánea significa que tienen la misma edad la misma edad o sea aproximadamente la misma edad ustedes pueden tener más empatía con ella o desarrollar más empatía con ella entonces todo es válido bien todo es válido para aprender menos copiar menos copiar Roberto disculpame la consulta de mi parte chico no hay inconveniente no hay problema es cuestión de si estamos decididos a hacer eso sería una cuestión de organizar nada más creo yo no sé cómo lo ve Roberto claro sí sí por ejemplo qué tal les parece miren la verdad que no tengo mucho tiempo yo tampoco pero nos podríamos juntar viernes a la tarde por ejemplo si ustedes necesitan una clase viernes a la tarde creo que Martina podrías hacerlo total al otro día sábado podés venir quedarte un rato qué sé yo tomar un té comer algo y después irte qué sé yo en el bus de las de las 20-30 creo que es el último que sale a San Luis de Blanca Paloma bien sí igual profe tengo donde quedarme así que no no hay drama pero bueno perfecto yo decía si no tenía pero qué sé si si te parece el día viernes sería un día y sí eh ideal porque lo que no resolvieron en la mañana o no pudieron preguntarle a Mariano eh me lo pueden preguntar a mí la otra es eh para que Mariano no sea el que vaya a las clases o que yo vaya a todas las clases una semana Mariano una semana yo una semana Mariano una semana yo bien así en forma alternada eh usamos el horario del viernes para dar una clase presencial eh entonces todo el que quiera participar de la clase presencial avisa por ejemplo el miércoles y lo planeamos ¿no? lo planeamos o lo planificamos ¿bien? pedimos la autorización conveniente para usar el laboratorio laboratorio ¿por qué digo laboratorio? porque dentro de todo es un lugar que no es tan grande no es tan chico no es tan frío porque todavía todavía no tenemos eh muy buenas temperaturas y ustedes recuerden una cosa no es lo mismo la temperatura en el centro de Villa Mercedes que en el campo siempre pensemos que hay 5 grados menos ¿bien? entonces acá puede estar eh tibio templado y allá hace el frío entonces bueno busquemos el laboratorio ¿bien? para tener clase en total tenemos un buen pizarrón y tenemos la posibilidad de eh tener una buena distancia entre nosotros ¿m? por supuesto bueno tienen que llevar barbijo todas las medidas de seguridad ¿no? pero creo que no hay ningún problema en que tengamos clase presencial un día de la semana ¿qué les parece? perfecto profe si profe genial ajá ¿y el y los demás? Roberto disculpame a mí se me complican algunos viernes a mí se me complican por eso por eso te digo que yo me hago cargo de algunos viernes ¿sí? cuando vos no puedas no hay ningún problema vos tranquilo vos tranquilo bien bien el viernes que puedas me lo das vos el viernes que no puedas lo doy yo así que tranquilo ¿no? o a ver chicos si ustedes quieren con Mariano concuerdan o consensúan con Mariano otro horario ¿no es? a ver ¿por qué les dije yo? sería otra opción también ¿por qué les dije yo el viernes? para tomarles un solo día porque por ahí algunos van a decir oh y este tipo quiere que vaya dos veces por semana una no cada una es dueña es decir supónganse que ustedes no quieren ir conmigo los días viernes ¿bien? y Mariano les da otro horario pues vayan con Mariano vayan donde se sientan bien ¿me entienden? donde se sientan bien tienen que ir ¿no? yo quedo los viernes Mariano por ejemplo les va a dar los días que ustedes quieran ¿organizan un grupito con Mariano? ¿cáles son? martes a la tarde no sé si Mariano puede martes a la tarde tienen con Mariano consulta listo el que quiera va a ese vos por ejemplo Martina viajás de San Luis el martes tal vez que te quede mejor te venís el martes vos Marcos capaz que estés más desocupado más tranquilo el viernes a la tarde venís el viernes ¿no? sí pero estaría bueno lo que sí los horarios que quizás martes a la tarde miércoles a la tarde bueno y tenemos con usted Marcos miércoles a la tarde no porque por la tarde tenemos la teoría claro claro y jueves a la tarde también tenemos clases lo que son lunes y viernes tenemos libres toda la tarde pero después tenemos bastante ocupados lunes y viernes ¿sí? sí bien y bueno Mariano vos podés los lunes a la tarde puedo me tendría tendría que organizar Robert tendría que organizar tendría que organizar tendría que organizar yo sé que ellos están complicados yo sé que ellos están complicados con la mañana ¿cierto? con la mañana sí porque tienen los lunes en la mañana no sé qué tienen los martes y jueves tienen termodinámica sí sí los viernes nosotros sí y los lunes no sé lunes y miércoles tenemos especiales claro también los especiales claro 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 más vale igual profe yo no lo decía para que nos den clases consultas yo decía si estaban considerando hacerlo no quiero complicarlos tampoco si no es complicación en mi caso es cuestión de organizarme nada más por supuesto déjenme ver o sea no es una obligación tampoco que Mariano esté o sea entendamos de que él no hay ningún problema yo sí puedo hacerlo a la tarde el día viernes por ejemplo o el lunes porque yo tengo cursada en la otra universidad tengo cursada los lunes a la mañana los martes los martes de terror en la otra universidad porque tengo de 8 a 12 de 12 a 3 de la tarde y de 18 a 20 bien entonces ahí estoy hasta la mano bien los miércoles en la mañana por ejemplo yo tengo libre bien eh ustedes tienen especiales bien pero ¿en qué horarios tienen especiales? de 8 y media a 12 creo que qué maratónico que son profe pero tampoco habría posibilidad de por ahí hacer de viernes a la mañana por medio una presencial una virtual o sea de tomar clase práctica presencial no no la clase o sea marcos la clase del viernes de la mañana no se toca bien porque forma parte del crédito horario no no más vale pero digo de hacer la presencial viernes por medio digamos un viernes virtual otro presencial o así a esa clase te cuento marcos los horarios de clase que forman parte del crédito horario todavía no están autorizados a ser presenciales bien los horarios de consulta que son tratados entre ustedes y yo bien y que justamente no forman parte del crédito horario porque lo ideal sería solamente tomarle a ustedes seis horas la cursada por semana permitida para química orgánica son seis horas bien tres de teoría tres de práctica así las hemos dividido nosotros lo que pasa que esas tres horas de los días viernes corresponden a la parte práctica las tres horas restantes del crédito horario semanal entonces yo no puedo hacerla presencial a esa porque la secretaría académica no ha autorizado bien no ha autorizado que las clases que forman parte del crédito horario sean presenciales ¿me entendés Marco? yo no no sabía eso yo no puedo usar ninguna de las seis horas que tengo en darles presenciales si las que son extras bien que esto por eso yo no les puedo exigir ni siquiera de que vayan el viernes ¿por qué? porque ustedes tienen que estar seis horas bien pero yo voy a darle una clase presencial fuera del horario bien pero pero protegidos porque van a estar si bien no es parte del horario oficial pero al ustedes estar dentro del ámbito de la universidad cualquier cosa que les pase por ejemplo vienen caminando bien y alguno de ustedes tiene una cáscara de banana y uno de ustedes tropieza y se parte la cabeza bien si lo hago en mi casa bien ustedes vienen y les pasa eso en mi casa porque yo les dije bueno no quiero que la universidad se entere que se lo bien soy yo el que tiene que ser responsable y su papá me van a decir profesor hijo de su santísima madre mira el nene o la nena se cayó y se partió la cabeza en la casa del profesor bien y eso no es ético como tampoco es ético de que los alumnos vayan a las casas particulares los profesores esa es otra cuestión que uno muchas veces no lo nombra pero no es ético resulta entonces de que yo les digo miren chicos no es el horario no forma parte del horario pero si ustedes lo necesitan bien yo voy a dar clase ojo a mi no me van a pagar por esa dos horas supónganse los viernes a la tarde dos horas yo no voy a facturar más bien no les voy a pasar a la universidad de decirle mira tengo ocho horas más pagamela la universidad me va a pagar por las seis horas que yo esté frente a ustedes o que tenga que llenar mi mi espacio bien pero no me va a pagar más por darle clase a ustedes bien yo sí estoy en infracción llamándolos pero si nosotros hacemos el convenio bien o el trato mutuo entre ustedes y yo que si necesitan consulta van el viernes eso es otra cosa pero nunca vayan a reclamar a la secretaria académica diciendo mire el profesor me hace ir los días viernes bien porque va a ser el último día de que yo les dé una consulta bien por favor no me vayan a traicionar de esa manera diciendo el profesor nos llama o Mariano nos llama para darnos ocho horas de clase a la semana no porque el crédito horario son de seis la secretaria académica me va a llamar y me va a plantar ahí delante de ella y me va a cantar las cuarenta me va a decir ¿por qué lo haces? y yo le voy a decir mire yo no lo hago yo pacté con ellos yo pacté con ellos o sea las dos horas de consulta son voluntarias ¿queda claro que son voluntarias? si profe nos vale si profe todos los demás esto es es algo voluntario acá nadie va a ser forzado a ir un día sábado o el día que puedan coordinar con Mariano ¿bien? no van a ser forzados Chico y Roberto yo quedo a la le quedo a la a la confirmación del del lunes y viernes pero creo creo que pensando me puedo dejar no les aseguro nada pero me puedo dejar arreglar para para los viernes y vamos viendo con Roberto quién es el que quién es el que puede ir dando a la clase de mi parte ningún problema pero bueno quedo a confirmarles eso si 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 chicos teniendo por ejemplo Mariano vos no te hagas problema cuando puedas suplantarme me suplantás y si no vos tranquilos o sea vos estás dando tu parte o sea acá todos vamos por el mismo lugar todos empujamos el carro para el mismo lugar ¿me entienden? listo bueno chicos ya hemos hablado mucho 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 creo que ya sabemos cómo son las normas llamémosle así normas de juego ya no me gusta decirle las normas de juego porque parecería medio feo pero es importante de que ustedes sepan de la manera en que vamos a trabajar qué se puede hacer y qué se puede mejorar fíjense que no les dije qué no se puede hacer sino qué se puede mejorar y para terminar sí ahora sí o sí es todo lo que necesiten reclamar reclamar lo reclaman a mí bien me hacen el reclamo a mí o a Mariano o a Sofía bien y si la cosa es peliaguda secretaría académica no vayan al centro de estudiantes porque yo no les hago caso a ningún reclamo hecho a través del centro de estudiantes ¿me entienden? porque los únicos cuerpos colegiados que mandan o ordenan bien y tienen incumbencia en los problemas académicos son las autoridades de turno ¿ya? si alguien tiene algún problema conmigo con Mariano o con Sofía lo dice la secretaría académica directamente pero nada de ir al centro de estudiantes y que después unos patoteros de pacotillas vengan y me digan a mí ¿usted qué ha hecho profesor? así que por favor por favor cualquier problema que tenga se dirigen directamente a las autoridades ¿por dónde vamos a comenzar? compartiendo y viendo un poco el tema uno de esta asignatura ¿qué es? vamos a continuar el estudio de los compuestos carbonílicos ¿por qué se llaman carbonílicos? bueno resulta esto es un poquito de historia que que había compuestos de carbono bien de tipo inorgánico que no cerraban a ver el más común de todos el o el más simple de todos era el dióxido de carbono bien para los químicos y estoy hablando en forma genérica químicos orgánicos o químicos inorgánicos el carbono solamente formaba un tipo de óxido el dióxido de carbono pero resulta que después se dieron cuenta de que cuando hacían preparación de dióxido de carbono cuando entraba en combustión un material orgánico bien si la cantidad de oxígeno era estequiométrica bien o estaba en exceso se formaba el dióxido de carbono en las condiciones normales pero si la cantidad de oxígeno en el aire o la cantidad de aire era muy baja era menor que la cantidad me parece que me estoy refriendo que la cantidad de estequiométrica se formaba un compuesto muy raro bien que le llamaron monóxido de carbono pero originalmente ese monóxido de carbono bien no era llamado así es un nombre moderno ese nombre antiguamente se le llamaba carbonilo ¿y saben por qué? porque los primeros químicos que lo obtuvieron se sorprendieron se sorprendieron de que estos compuestos o que este compuesto el carbonilo bien el monóxido de carbono reaccionaba con metales soluciones de metales de transición hierro níquel cobalto manganeso todos esos elementos y sobre todo los del periodo 4 bien hierro níquel y cobalto reaccionaban con el monóxido de carbono de una manera que asustaba bien reaccionaban hasta violentamente y formaban compuestos obtener como precipitados algunos coloreados otros como polvos negros bien entonces muchos se preguntaban ¿qué es esto del carbonilo? ¿por qué le llaman carbonilo? ¿por qué reacciona? y se debe a que la estructura del monóxido de carbono es muy particular ¿se acuerdan? porque era muy particular el monóxido de carbono porque tiene una característica el carbono es divalente ¿bien? pero en el carbono divalente ¿el oxígeno alcanza su estado de octeto? no para nada ¿bien? entonces ¿qué hace? necesita recibir electrones o a veces compartir sus electrones ¿bien? con orbitales vacíos para ver si de alguna manera puede formar compuestos ¿bien? que le alcancen o le llenen el octeto suena hasta violento lo que digo le llenen el octeto ¿bien? entonces este tipo de compuestos se le llamaban carbonilos de hierro carbonilos de cobalto y claro cuando empezaron a estudiar esto dijeron mira se parece en los métodos físicos de determinación o de análisis se dieron cuenta de que había mucha similitud entre estos compuestos y algo que habían comenzado estudiar los químicos orgánicos y que eran productos de oxidación de los alcoholes ¿bien? o que se obtenían de otra forma y eran exactamente igual a los productos que se obtenían por oxidación de alcoholes ¿bien? vamos a cambiar no, todavía no vamos a seguir avanzando un poquito en el tema y vamos a ver justamente que la familia que vamos a estudiar ahora de compuestos van a tener un átomo de carbono más oxidado ¿qué significa que sea más oxidado? significa que su estado de oxidación ha aumentado su estado de oxidación positiva ha aumentado ¿bien? ¿y a qué se debe? a que el átomo de carbono que antes estaba unido a oxígeno a través de un enlace ¿bien? ha perdido un par de electrones y ese par de electrones que ha perdido se ha oxidado recuerden que la pérdida de un par de electrones es oxidación y entonces tuvo que para evitar estar en falta o en déficit de electrones tuvo que decirle a ese oxígeno que antes se unía a través de un enlace simple decirle mira tengo un gran problema ¿no me prestas tu par de electrones? y el oxígeno bien que no tenía ningún problema en compartir empezó a formar un doble enlace con el carbono lo cual hace que cuando se calcule el estado de oxidación bien el estado de oxidación del carbono haya aumentado en su valor positivo vamos a ejemplificar que estoy hablando para eso vamos a cambiar bueno esperen que le pegue vamos a cambiar y vamos a poner la cámara así vemos el pizarrón para trabajar les pido disculpas como les dije no es una de las mejores cámaras tampoco es muy barata pero es la que nos va a permitir trabajar con el pizarrón ¿no? y poder ver gráfico bueno vamos a dibujar el carbono ¿se acuerdan? ¿lo ven bien? ¿se ve bien? no se ve Roberto mira cuando escribí como que se va de se va de de ah ahí está ahí hay mejor 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 sí estaba baja ahí lo ven bien chicos sí profes buenísimo sí sí el carbono tiene un Z6 bien su distribución electrónica es 1S2 2S2 2PX1 2PI1 2PZ vacío ¿sí? ahí tenemos la distribución resulta que el monóxido de carbono se forma por el enlace entre dos electrones que están en orbitales de Valencia con ¿qué cosa? con un par de electrones del oxígeno entonces fíjense el oxígeno como no tiene problema tiene sus ocho electrones alcanza el estado de octeto ¿bien? pero el carbono fíjense ¿cuántos tiene? ¿pueden contarlo? cuatro cuatro no seis 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 electrones o sea que el carbono no alcanzó el estado de octeto ¿bien? resulta que este compuesto que es el monóxido de carbono y los carbonilos traían como les digo se le llamaba carbonilo cuando actuaba como ligando en compuestos de coordinación los tipos que estaban estudiando en ese momento los alcoholes ¿bien? veían miren lo que voy a escribir esta estructura de un alcohol vamos a tomar el más sencillo de todo ¿cómo se llama este? ¿recuerdan? metanol metanol muy bien metanol resulta que este es el carbono del metanol ¿conces si vieron cómo se calcula el número de oxidación? el número de oxidación del carbono se calcula poniendo sobre el enlace ¿bien? el número cero si es otro carbono al cual está enlazado ¿bien? o sea cero si está enlazado a un carbono si el elemento es más electronegativo que carbono si es más electronegativo que carbono o sea o sea la electronegatividad mayor o sea del elemento x es mayor que la electronegatividad de carbono al carbono le ponemos el número uno positivo ¿bien? pero si la electronegatividad del elemento es menor que la electronegatividad de carbono se le pone menos uno entonces acá ejemplo de menos uno es si hay hidrógeno ¿bien? para los compuestos orgánicos el menor que carbono es hidrógeno en electronegatividad acá ¿bien? todos son con mayor electronegatividad oxígeno nitrógeno azufre halógenos ¿bien? todos estos tienen mayor electronegatividad entonces vamos a ver acá cómo calculamos el estado de oxidación ¿cuánto vale entonces el estado de oxidación en este enlace? ¿o qué estado de oxidación ocasionaría este enlace? hidrógeno es menos electronegativo que carbono entonces acá tengo que poner menos uno ¿bien? acá menos uno acá menos uno pero acá ¿con quién me encuentro? con un elemento más electronegativo que carbono entonces ahí tengo que poner más uno ¿bien? entonces vamos a ver lo que sucede resulta que cuando tenemos eso ahora voy a poner estado de oxidación del carbono va a ser igual a menos uno menos uno menos uno más uno eso es igual a menos dos muy bien menos dos y en el metano por ejemplo acá lo dibujo medio chiquitito ¿cuánto sería el estado de oxidación del metano? perdón ¿cuánto sería el estado de oxidación del carbono en el metano? menos cuatro sí señorita muy bien correcto menos cuatro y acá vale menos dos ¿quién es mayor? menos cuatro o menos dos esto ya queda en el video así que lo puedo borrar mire para poder entender esto dibujamos una recta numérica bien el cero acá tenemos los números reales positivos ¿no? y acá los reales negativos ¿no? acá tengo uno dos tres cuatro bien acá tengo tres dos uno y acá tengo menos uno menos dos menos tres menos cuatro entonces fíjense lo que les estoy preguntando ¿no? ¿qué número es mayor? ¿menos cuatro o menos dos? menos dos menos dos menos dos menos dos o sea ¿aumentó el estado de oxidación del carbono? sí sí totalmente cierto o sea estoy hablando de una oxidación cuando nosotros tenemos el hidrocarburo y lo queremos llevar alcohol hay un pequeño problema eso lo vieron con las profes que en orgánica uno de que yo no puedo oxidar bueno en forma de laboratorio si hay otras metodologías yo no puedo tomar al metano y meterle oxígeno ¿bien? meterle oxígeno estoy hablando en forma bien vulgar de que el metano reaccione con el oxígeno y obtener el metanol ¿saben por qué? porque el oxígeno es tan violento ¿bien? que cuando yo quiero hacer eso en lugar de oxidarlo suavemente ¿bien? y llevarlo a metanol ¿saben qué hace el oxígeno? no 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 combustión lo oxida dióxido y agua claro ¿bien? hace una llama una explosión entonces si yo le pongo oxígeno al metano y quiero obtener metanol no puedo porque es tan violento el oxígeno ¿bien? o sea imagínense que en lugar de tratarlo decentemente al metano que es imaginen que es una dulce señorita el metano y en lugar de tratarlo como una princesa la trata como si fuera no sé un titán y lo hace pelota entonces le dice Tomás te saqué todos los hidrógenos brazos míos entonces formó el dióxido de carbono cuando lo que tiene que hacer el oxígeno es sacar un hidrógeno ¿bien? y poner un átomo ahí y decir bueno tranquilito solamente voy a poner un hidrógeno para ese para esa situación fue que se tuvo que inventar las reacciones de sustitución ¿se acuerdan esto que vieron con Ceci dijimos metano ¿bien? más un halógeno obtengo un aluro de alquilo ¿no? más aluro de hidrógeno una vez que tiene el aluro de alquilo ¿qué podía suceder? aluro de alquilo más oxidrilo o sea un nucleófilo una sustitución nucleófila esta era una sustitución radicalaria y acá era una sustitución nucleófila o sea acá no hay cargas acá sí hay cargas ¿y qué se obtiene? la sustitución saco el halogenuro y pongo en su reemplazo oxidrilo ¿bien? y miren cómo es el método que en forma indirecta ¿bien? a partir del metano yo pude obtener metanol pero no en forma directa ¿bien? si yo lo quisiera hacer en forma directa se me quema ¿bien? entra en combustión entonces ¿qué tuve que hacer? y tratarlo delicadamente lo traté con un halógeno formé el aluro de alquilo ¿bien? todo esto que estoy explicando lo estoy desarrollando en el pizarrón chicos yo no me veo porque estoy debajo de la cámara por ahí me ven mi peladita pero estoy no no soy una voz en el teléfono entonces tengo que el aluro de metilo aluro que puede ser cloruro bromuro yoduro no floruro porque los floruros generalmente no se utilizan porque el flúor es medio peleador como el oxígeno destroza todo no 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 se controla ¿bien? es tan ansioso o tan electronegativo o sea que quiere tanto a los electrones que no los pide los arranca y fíjense como yo obtuve el alcohol a partir de la sustitución nucleófila del aluro de alquilo ¿bien? pero ya ya cuando el metano se transforma en el aluro de alquilo ya lo estoy oxidando ¿no? miren si yo en lugar de haber puesto esto ponía acá un bromo por ejemplo ¿bien? ¿este más uno es válido? si es válido entonces esto que yo borré lo vuelvo a escribir porque está correcto o sea cuando yo hago el aluro de alquilo el carbono se oxidó ¿bien? y al hacer la sustitución nucleófila el carbono sigue con el mismo estado de oxidación y esto es la familia de los alcoholes que ustedes lo estudiaron ¿bien? entonces ustedes estudiaron reacciones de alcoholes y ciertos derivados de alcoholes como fueron los éteres bueno ahora nosotros tenemos que ver un producto aún más oxidado y lo vamos a ver cómo se plantea el mecanismo para llegar a estos compuestos que se les llama carbonílicos porque el grupo funcional ¿bien? el apellido de esta familia de compuestos va a ser el carbono con un estado de oxidación aún mayor que en el caso de los alcoholes perdón mi borrador que es un certificado pobreza ¿bien? mi pizarrón también es un certificado pobreza éramos tan pobre bueno resulta de que vuelvo a dibujar el metanol ¿bien? acá hidrógeno acá hidrógeno y acá hidrógeno pero miren la pigardea que voy a hacer resulta que este guión es un enlace químico o sea que esto es un par de electrones ¿si? ¿estamos de acuerdo que esto es un par de electrones? en lugar de dibujarlo como el guión voy a dibujar el par de electrones ¿si? y miren lo que pongo acá menos 2 para recordar que el estado de oxidación del carbono ahí es menos 2 bueno resulta de que yo digo alcohol si vos reaccionás con un agente oxidante ¿qué sucede? ¿alguien me lo puede explicar con sus palabritas? ¿qué pasaría? ¿qué hace un agente oxidante? vea ¿hace una reducción profe? a ver ¿qué hace un agente peinante? no bueno hace una oxidación entonces no yo te pregunté ¿qué hace un agente peinante? ¿peina? ajá ¿y qué hace un agente vigilante? vigila bien ¿y qué hace un agente oxidante? oxida bien ahora me gustó la respuesta si es oxidante oxida bien o sea o sea que es un señor que roba qué cosa o que robaría qué cosa electrones sí muy bien Martina muy bien resulta que es totalmente cierto lo que nos dijo Martina roba electrones pero hay a veces que los electrones no pueden irse solitos como en los compuestos inorgánicos bien en los compuestos inorgánicos nosotros ponemos los átomos uno al lado del otro y ahí vemos que van para un lado van para el otro vienen se van como por un túnel salen por otro túnel van por un cable bien acá la cosa es un poquito más compleja los agentes oxidantes que trabajan sobre los compuestos orgánicos bien se roban se roban o sea que el carbono los perderá a esos electrones de una forma muy particular ¿no? algo de que en química general inorgánica no suelen hacer mucho hincapié es en las tres formas en las tres formas que existe el hidrógeno ¿no? los nombran en compuestos bien voy a separar un cachito para no tocar eso porque después voy a borrar el hidrógeno soy zurdo así que les pido disculpas por la letra el hidrógeno bien se puede presentar se puede presentar bajo tres formas bien vamos a dibujar así vamos a dibujar así esto es cero y vamos a dibujar así acá el hidrógeno tendría una distribución electrónica 1s1 acá sería 1s0 bien y acá sería 1s2 acá la representación sería hidrógeno con el electrón son iguales coinciden acá cuando no tiene electrones lo vamos a representar con un signo más y acá cuando tiene los dos electrones vamos a ponerle un signo negativo alguien puede llamar perdón recordar los nombres de esas tres especies o esas tres formas del átomo de hidrógeno era el hidrógeno molecular el ión hidrógeno para para Martina perdón duraste un poquito el primero es molecular ah no es hidrógeno solo perdón el molecular es atómico y perdón entonces como el hidrógeno solo o sea hidrógeno no se llama así atómico atómico perdón claro porque la molécula es el diatómico bien este que está dibujado ahí es el hidrógeno atómico un átomo de hidrógeno sería ese si o no si profe claro bien bien el otro el segundo que es cuando ese átomo de hidrógeno pierde el electrón el único electrón que había lo perdió nosotros le llamamos protón a veces y si no las otras es el hidrógeno bueno no el hidrógeno no el hidrógeno no el hidrógeno es el del agua el hidrógeno es este claro pero no lo escribimos de la forma simplificada se escribe no esto se llama protón o ión hidrógeno cuando este reacciona con agua y se forma esto es el hidrógeno no forma simplificada ese es el protón bien o ión hidrógeno ¿estamos? no no estamos nada si profe si si y el último que cuando el átomo de hidrógeno fíjense que el átomo de hidrógeno recibe un electrón bien y adquiere la característica la configuración característica del gas noble más cercano o sea del helio ahí el hidrógeno está tan feliz tan feliz pobrecito bien de haber pasado de haber tenido un electrón de haberlo perdido el electrón ahora tiene dos electrones con espina pareado está feliz está contentísimo porque se parece al helio ¿sí? ¿cómo se llama ese señor? ustedes han dicho el primero átomo de hidrógeno o hidrógeno atómico el segundo se llama protón ¿bien? o ion hidrógeno y el último ¿quién es? cuando les enseñaron allá lejos y hace tiempo en el curso de ingreso o en la general inorgánica uno las hicieron escribir estas cosas de memoria estudiar de memoria con el método ortodoxísimo de la década del 20 30 del siglo pasado aprenderse las estructuras de memoria esa típica clasificación que decía que los compuestos los compuestos químicos se dividen en binarios ternarios y a su vez los binarios pueden ser óxidos pueden ser hidruro pueden ser aluros ¿cómo se llama el hidrógeno? ustedes en química general inorgánica dos donde ven los elementos ¿nunca vieron nunca estudiaron al hidrógeno pobrecito? sí, profe es el ion hidruro es el ion hidruro ¿bien? es el ion hidruro resulta que es el ion hidruro nosotros lo vamos a ver y lo vamos a estudiar muchas veces ¿por qué? porque la gente esto que yo puse acá ¿bien? esta reacción fíjense que el oxidante no me importa quién es después le vamos a dar un nombre no sé acuérdense que esto ya está grabado así que por más que lo borren el video va a quedar el alcohol con el agente oxidante se produce una reacción química ¿el oxidante qué hace? ustedes me dijeron correctamente que se lleva los electrones o sea es un agente que oxida porque le saca electrones o sea el carbono los pierde ¿qué hace el oxidante? se lleva un ion hidruro entonces ¿qué quedaría? ¿un carbocatión? sí señor muy bien un carbocatión ¿y qué puede hacer ese carbono en esa circunstancia? ¿se puede estabilizar esa carbocatión? vamos sí puede ser te pusieron un 10 te pusieron un 10 yo lo vi yo lo vi te voy a tener te voy a tener de punto todo el cuatrimestre no 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 mentira mentira todos quiero que participe ¿qué puede hacer por ejemplo para estabilizarse ese carbocatión? puede ser que se estabiliza por resonancia muy bien se estabiliza por resonancia ¿y quién lo puede salvar? ¿los electrones del oxígeno? sí señor correcto el carbono está desesperado le dice oxígeno no me prestarías bien tus electrones entonces yo me dibujo ¿no? porque recuerden que la resonancia es solamente dibujo de la molécula real o sea que este carbocatión existe bajo esas dos formas ¿no? como carbocatión o como oxonión ¿bien? o sea ionoxonio porque tiene carga positiva ¿ven que el oxígeno le quedó carga positiva? cuando le prestó ¿bien? para hacer este dibujo o esa forma contribuyente el oxígeno dijo uy ahora la carga positiva la tengo yo ¿bien? pero el carbono le dijo che no seas idiota préstamelo porque yo no tengo ocho vos vas a seguir teniendo los ocho ¿bien? ¿me entienden? que en el primer caso el carbono ¿cuántos electrones de Valencia tiene? perdón ¿cuántos electrones en su periferia tiene? seis sí señor y encima una carga positiva ¿sí? entonces el oxígeno tiene sus ocho electrones no tiene carga entonces lo que yo hago es decir o imaginar de que el oxígeno le dice bueno te presto los electrones como no voy a perderlos ¿bien? no voy a tener no me voy a quedar con seis cuando los comparta ¿bien? solamente voy a tener una carga positiva ¿bien? le molesta le incomoda como quien diría pero es la más estable ¿sí? ¿qué puede pasar en esa estructura en ese intermedio de reacción que se estabiliza por resonancia para que quede como un compuesto estable? ¿qué les parece a ustedes que puede suceder? era un intermedio ¿no? está ahí el guasó el carbono dice yo realmente le cuento a todos ustedes de que me la estoy bancando acá porque puedo dibujarme de estas dos maneras ¿bien? soportando la carga solito ¿bien? y ser un carbocatión o dibujándolo como un ionoxonio ¿sí? donde la carga positiva está sobre el oxígeno y en ese dibujito del ionoxonio ¿todos tienen su octeto completo? ¿sí? sí señorita muy bien ¿los contamos? para que me crean dos cuatro seis ocho ¿bien? y del lado del oxígeno tenemos dos cuatro seis ocho ¿bien? o sea octeto completo los dos a ver ¿qué me dice? a ver ¿qué era? ¿qué decía el cartelito? ¿bien? fíjense lo que pregunta ¿serán completos los octetos? Mariano nos pregunta eso a ver yo lo sabo a ver si ustedes lo saben ¿qué le van a contestar a Mariano? sí son pequeños aportes chicos de lo que le está comentando Roberto para seguir pensando el tema pero va en la misma línea de lo que viene explicando Mariano nos está preguntando ¿qué le van a contestar a Mariano? a mí si quiere que sí por lo que vimos recién así bien los dos tienen octeto completo y entonces como en esa forma contribuyente nosotros vemos de que es la más estable ¿bien? ¿cómo podría ser yo ¿bien? para que este intermedio de reacción se transforme ¿bien? en un compuesto estable ¿qué podría hacer yo para que se transforme en un compuesto estable? ¿se tiene que ir el protón que acompaña al oxígeno? sí Marcos muy bien lo voy a escribir así abajo creo que se ve fíjense que este intermedio de reacción le pongo como una reacción química menos protón me da este compuesto ¿bien? ahora Marcos te dije que te iba a tomar de punto me vas a matar viste que vos dijiste que la gente oxidante oxida ¿no? sí bien ¿y qué le pasa a él cuando actúa como oxidante? se reduce muy bien muy bien ahí me había confundido se tendría que llamar agente reductante ¿no? más que reductor pero bueno los químicos encima eso chicos todavía cuando nosotros tratamos de entender en nuestro cerebro hasta que se nos mete adentro y ya queda recete contracalcitrado bien cuando nosotros decimos agente oxidante bien pensamos en que aumenta la carga no pensamos que aumenta la cantidad de oxígeno ¿no? entonces si no lo vemos como electrones o si lo vemos como electrones bien no sé si es fácil de verlo pero lo que nunca es fácil de ver es decir la reducción en ganancia ¿por qué? porque en la lógica que manejamos los humanos algo algo que reduce bien algo que reduce o sea si yo soy de agente reductor ¿qué estoy produciendo? pérdida bien yo quiero reducir de tamaño una casa ¿qué hago? y le tiro una pared o sea le sacaste el ladrillo le volteaste una pared si había cuatro paredes ahora quedaron tres ¿sí? ya sé que son ejemplos boludos pero no importa ustedes dirían sí profe lo entiendo o sí mi querido profesor hemos entendido así me tienen que decir ¿cómo se dice? se entendió profe no ¿qué dije yo que tenían que decir? se entendió profe querido muy bien ah sí ahora me gustó sí profe querido lo hemos entendido bueno por lo menos vieron de esos bolazos que yo tiro se ríen no es tan aburrida la clase por lo menos alguien que haga payasadas y que esto deje de ser un velorio un velatorio y sin deudo y sin y sin cadáver tratemos de que sea lo más divertido posible bueno entonces lo que hemos presentado es el producto de la pérdida del protón sobre el intermedio de reacción y el producto final de la reacción es ese compuesto claro este compuesto fíjense una cosita voy a de nuevo vamos a borrar esto recuerden que siempre esto queda grabado bien así que no se asusten por más que yo borre el pizarrón ya quedó grabado voy a volver a dibujar en la forma clásica estado de oxidación menos dos este señor se llama metanol bien resulta que este señor ahora cuando fíjense ustedes una cosita ¿qué se ha perdido en esta estructura para llegar a esta? dos hidrógenos ¿cómo? dos hidrógenos bien me gusta eso pero ahora te voy a complicar la vida porque me encanta complicarles la vida el oxidante ¿qué se llevó el oxidante? de electrones ¿cómo? se llevó electrones sí pero se llevó realmente electrones bajo la forma ¿de qué cosa? de digamos el león hidruro era sí señorita correcto se llevó esto ¿sí? o sea que este perdió un hidruro ¿y qué más perdió? en la última etapa ¿qué más perdió? un protón sí ¿y qué sale de la suma de un hidruro y un protón? ¿qué sale de la suma de un hidrógeno molecular ¿era? ¿o diatón? sí señorita bien salió una molécula de hidrógeno ¿y saben por qué insisto en esto? porque nosotros vamos a leer en muchos libros nuevos viejos que estos compuestos donde miren el grupo funcional ¿se acuerdan cuál era el grupo funcional en los alcoholes? se llamaba carbinol ¿no? el carbinol lo voy a dibujar con azul acá carbono ¿recuerdan que el carbono tenía que ser SP3 unido al oxígeno a través de un enlace simple y este un hidrógeno ese era el grupo funcional ¿bien? de los alcoholes ese se llama carbinol puede estar en un carbono primario y tener un alcohol primario puede estar en un carbono secundario y tener un alcohol secundario puede estar en un terciario y tener un alcohol terciario o puede estar unido a un solo átomo de carbono y tener el metanol ¿bien? resulta que tenemos el grupo carbinol ese fíjense en el caso del metanol tiene estado de oxidación menos 2 acá en lugar de ponerlo de esta manera lo voy a dibujar en azul diciendo que se pierde una molécula de hidrógeno y se obtiene este grupo funcional que le vamos a calcular el estado de oxidación al carbón y vamos a decir acá menos 1 acá menos 1 ¿bien? acá ¿cuánto? más 1 con un enlace pero hay otro enlace también más 1 ¿cuánto vale el estado de oxidación ahí? cero cero sí esa chica que dijo ahí despacito cero para que no llegara a escucharlo yo está correcto lo escuché y está correcto ajá bien la pregunta es la siguiente ¿aumentó el estado de oxidación? sí profe claro miren lo que nosotros teníamos vuelvo a dibujar la recta 1 2 3 4 máximo estado de oxidación que puede tener el carbono positivo y acá vamos a dibujar negativo menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 cuando nosotros tomábamos el metano partíamos de acá ¿cierto? y cuando oxidábamos con la reacción de sustitución radicalaria y posterior sustitución nucleófila llegábamos al alcohol o sea acá teníamos metano ¿sí? acá teníamos metanol hicimos la deshidrogenación este tipo de reacciones aún cuando nosotros no veamos realmente que se pierde una molécula de hidrógeno se llaman en forma genérica deshidrogenación y ya les voy a decir por qué no deshidrogenación no ¿por qué es tan importante esto? porque en sus inicios cuando los químicos comenzaron a estudiar estos compuestos bien no le llamaron con el nombre que tienen ahora bien no se lo habían inventado todavía entonces ¿qué hacían? le llamaban alcoholes deshidrogenados ¿bien? alcoholes deshidrogenados claro pero no era tan fácil decir uy vamos a estudiar los alcoholes deshidrogenados porque uno decía bueno ¿qué miércoles vamos a estudiar los alcoholes o los alcoholes deshidrogenados? ¿bien? los alumnos les costaba entender allá a principios del siglo ¿bien? y fines del siglo XIX entender cuándo era un alcohol y cuándo estaban hablando de alcoholes deshidrogenados hasta que vino un día un señor que se llamaba Bertelot ¿bien? y dijo bueno hasta allá nunca sabemos cuáles son los alcoholes y los alcoholes deshidrogenados entonces él le inventó una palabra y los llamó a los alcoholes primarios que sufren al perdón al metanol que originaba ese compuesto que ya le vamos a dar nombre y a los alcoholes primarios que por oxidación daban alcoholes deshidrogenados ¿bien? ¿qué hizo? tomó lo siguiente dijo por supuesto lo dio en inglés ¿no? pero gracias a Dios alcohol se escribe exactamente igual en español que en inglés ¿bien? y acá bueno acá es medio 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 más difícil ¿no? un alcohol alcohol deshidrogenado significa un alcohol deshidrogenado ¿bien? este señor dijo a esto le vamos a llamar bueno perdón esta es la D la Y E al D H Y D E al de Jair bien ¿cómo hicimos nosotros para obtener el nombre en español? tradujimos otra sí tradujimos porque es pasado literal la palabra al de Jair al español como al de I ¿no? y si lo vemos en español alcohol deshidrogenado también puede originar la palabra al de HIDO ¿bien? Bertelot fue el que dijo todos los alcoholes deshidrogenados a partir de este momento se van a llamar al de HIDO siempre y cuando sean primarios o el metanol los alcoholes primarios incluyendo el metanol por oxidación originan originan ¿no? o por deshidrogenación originan un tipo de compuestos que se llaman aldeídos aldeídos ¿no? ¿y cuál será el grupo funcional entonces si yo voy a crear una nueva familia de compuestos? vamos a borrar acá y acá les voy a escribir el grupo funcional ¿y saben qué nombre le dieron? carbonilo ¿por qué? porque les hacía recordar a la estructura de los compuestos donde el monóxido de carbono reaccionaba con estas soluciones de metales de transición los carbonil compuestos ¿bien? o compuestos de carbonilo CO y el grupo funcional ¿qué átomos tiene? carbono y oxígeno CO por eso el grupo funcional pasó de ser carbinol carbinol terminación de alcohol ¿bien? en los alcoholes a ser carbonilo en los aldeídos ¿bien? pero el grupo funcional solamente se va a encontrar en los aldeídos no hay una única familia ¿bien? hay una única familia donde se pueden formar los aldeídos y se las dije yo hace un rato son los alcoholes primarios ¿bien? y el metanol que por una reacción de deshidrogenación o reacción de oxidación nos dan los aldeídos ¿bien? los aldeídos los alcoholes deshidrogenados y donde se puede observar que el estado de oxidación del átomo de carbono aumenta ¿bien? vamos a hacer un ejemplo rápido de un alcohol primario porque el metanol es único pero vamos a hacer un alcohol primario por ejemplo vamos a obtener el producto de la oxidación de nuestro alcohol primario más conocido en la tierra ¿cuál es el alcohol más conocido en la tierra? ¿el etanol? sí señor el alcohol de las bebidas el alcohol de curar el alcohol que se produce por fermentación ese es etanol perdón dije metanol este es etanol ¿bien? vamos a calcular su estado de oxidación ¿bien? este enlace ¿cuánto vale? cero porque igual electronegatividad ¿bien? este es menos uno menos uno más uno ¿bien? ¿cuánto vale entonces el estado de oxidación del carbono acá? menos uno ¿bien? ahora vamos a hacer la reacción de deshidrogenación nos vamos a llevar el hidruro ¿bien? nos llevamos el hidruro y nos llevamos de acá el protón ¿qué obtenemos? Roberto ¿sabes que no sé cómo lo ven chicos yo lo veo como que está borrosa la imagen y no se logra ver bien la estructura que vos estás graficando ahí no sé si a ellos le pasa lo mismo ¿lo ven bien chicos ustedes? no también lo veo pixeleado yo también no se ve bien no se ve lo que escribe y es la cámara chicos ya no puedo hacer otra cosa mira ahí ahí creo que ahí creo que mejoró que nos mejoró la imagen Roberto no sé cómo lo ven entonces entonces ¿saben cuál es el problema chicos? la potencia de la señal de internet porque la cámara tiene autofoco ¿bien? entonces dependiendo la intensidad de la señal me va a hacer una buena imagen o una mala imagen porque es autofoco así que tampoco puedo trabajar con esa ¿bien? no tengo zoom es un autosom creo que ahí ahí se ve mejor no sé cómo lo ven ustedes chicos sí ahí enfoco así que ahí se ve lo que dice si es la potencia de la señal vamos a por momentos vamos a tener cuando la señal es fuerte porque tengo no es fibra óptica obviamente no hay todavía Mercedes tengo la de megacable de no sé la que uno paga 3000 pesos por esa bueno es lo que hay y encima es pedorra ahí va muy bien Roberto ahí va muy bien se ve bien la estructura de la izquierda yo la veo yo la veo porque en la camarita perdón en la imagen puedo ver a o no cuando se ve pixelidades porque no hay buena buena señal bueno resulta que este compuesto es el producto de la deshidrogenación hay deshidrogeno o sea oxido podemos decir que hay oxidación que es sinónimo de deshidrogenación es sinónimo la oxidación es sinónimo de la deshidrogenación bien este producto que obtenemos acá que es es un aldeído bien un alcohol deshidrogenado si vamos a calcular el estado de oxidación del carbono sigue siendo cero o aportando cero el carbono acá es menos uno pero acá es más uno más uno ¿cuánto suma todo esto? más uno sí muy bien o sea fíjense que recta numérica pasamos originalmente si dijéramos el hidrocarburo bien que le da origen al etanol ¿cuál sería el hidrocarburo que le da origen al etanol? el etano exacto ¿y cuánto sería el estado de oxidación el carbono en el etano? mira lo vamos a dibujar acá este carbono es el que vamos a trabajar por eso lo desarrollo este lo voy a averviar como metilo este aporta cero este menos uno menos uno menos uno ¿sí? o sea ¿qué estado de oxidación tiene el carbono en el etano? menos tres ¿sí? se congeló me parece profe menos tres señal ¿se cuenta? parece que se había cortado parecía que se había cortado no sí se cortó se cortó se cortó el problema es ahí volviste no irá sí el problema es que los días viernes la señal comienza a menguar desde el viernes a la tarde hasta el domingo a la noche y es porque megacable no tiene la suficiente ancho de banda ¿bien? para conectar a tanta gente como tiene entonces cuando todos nos ponemos a ver o a estudiar no vamos a decir solamente ver sino a estudiar supongamos que estudiamos nos quedamos sin ancho de banda como para una buena señal y eso me pasa a mí yo por eso trato de no dar clase los días viernes o consulta los sábados porque hay sábados que no tengo señal el año pasado en el segundo cuatrimestre daba muchas consultas los días sábados llegó un momento que dije no doy más porque tenía que ir cambiando el horario bueno acá volvamos de nuevo a nuestro problema etano menos 3 ¿bien? cuando lo oxido a etanol el estado es menos 1 ¿sí? o sea hay un aumento y cuando oxido el etanol a este muchacho que recibe el nombre común entre los amigos de acetaldehido ¿bien? esto se llama nomenclatura pero acetaldehido no lo conoce perdón lo conoce todo el mundo por acetaldehido es el cacho ¿bien? pero lo que pasa es que no sabemos cuál es el nombre oficial de cacho el nombre oficial de acetaldehido es etanol ¿bien? terminación de aldehido etanal recién habíamos dibujado el aldehido producto de la oxidación del metanol el nombre común es formaldehido ¿bien? que también se conoce con otro nombre que es formol pero resulta que ahora el nombre oficial para este muchacho es etanol ¿bien? ¿y cuánto vale el estado de oxidación? más uno ¿quién se ha dado cuenta cómo aumenta el estado de oxidación? ¿bien? ¿de dos en dos sí señor de dos en dos ¿y por qué de dos en dos? porque va perdiendo digamos la molécula de hidrógeno puede ser ¿y la molécula de hidrógeno cuántos electrones tiene? dos dos ellos ellos son los que al ir perdiéndose porque se pierden de a pares de electrones y perder un par de electrones implica perder ¿cuántas cargas? dos ajá si yo lo tuviera que poner en números ¿cuánto sería? más dos cero menos dos menos uno menos cuatro menos tres ¿cómo llamarías a la pérdida de dos electrones con un número? y sería más dos porque ¿por qué más dos? o sea pierde dos cargas negativas y ah y dos cargas negativas para 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 escuchame despacito perdón me presenté vos perdés dos cargas negativas entonces si vos me decís más dos ¿no estarías diciendo de que perdés dos cargas positivas? claro entonces sería menos dos menos dos bien menos dos ahora si vamos mejor bien porque cuando perdemos un par de electrones estamos perdiendo menos dos y perder menos dos significa aumentar en dos el valor positivo bien fíjate yo tenía menos tres le saco menos dos cuánto me queda me encanta los silencios que hacen pero son silencios profundos no se siente volar ni una boca o sea me bloquea micrófono cámara no vaya a ser que que se pueda escuchar alguna cosa que los comprometa ni un perro ladrándose escucha pero 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 ni 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 siquiera el sonido de no sé el sonido de dos moléculas chocando se siente del viento del viento que hay afuera del viento que no se siente nada chicos lo que yo les estoy preguntando es si yo tengo menos tres y saco dos cargas negativas bien el valor restante va a ser menos uno bien y si a menos uno le saco dos negativas voy a pasar por cero bien y voy a llegar hasta más uno bien y si yo a más uno ahora es más fácil le saco menos dos bien ¿cuánto va a ser? tres 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 positivos justamente después cuando terminemos de ver los compuestos carbonílicos y veamos la última familia que son los ácidos carboxílicos van a ver que el estado de oxidación en los primarios en los ácidos primarios va a ser siempre más tres bien pero fíjense una cosa ¿cuál será el último estado de oxidación o el estado de oxidación más positivo que tiene el carbono? yo hasta el momento les estaba diciendo que se pierden de a dos bien perdí de menos tres a menos uno de menos uno a más uno y de más uno a más tres ¿cuál será el próximo estado de oxidación si yo quiero seguir oxidando al carbono? y se pregunta del millón ¿puede ser que sea digamos el opuesto al mínimo? ¿y cuál es el mínimo? en este caso es el menos tres entonces el máximo sería el tres no si tres es del ácido uno más del ácido digamos el máximo ustedes aunque no lo sepan el máximo estado de oxidación positivo del carbono ¿cuánto es? ¿puede ser cinco? no ¿sabes por qué no es cinco? porque el carbono tiene o valencia menos cuatro o valencia más cuatro no puedo perder diez electrones o no perdón no puedo compartir o no puedo tener más que múltiplos de dos ¿bien? el máximo múltiplo de dos es cuatro positivo y el mínimo múltiplo de dos es menos cuatro ¿no? el carbono fíjate que en el caso del metano era menos cuatro y terminaba en más cuatro cuando se oxidaba a dióxido de carbono el etano cuando yo lo quemo ¿bien? cuando yo lo hago que entre en combustión ¿bien? va a pasar ¿ah? sí, sí, ahí entendí perdón va a pasar fíjate por los estados menos tres menos uno más uno más tres ¿bien? y después nos hace una jugarreta como ya no puede perder un par de electrones solamente puede perder un electrón ¿bien? para pasar de más tres a más cuatro ¿bien? ahí la pérdida o el salto es de una unidad ¿no? no hay otra posibilidad porque el carbono en máximo estado de oxidación es más cuatro ¿bien? que correspondería a el enlace covalente con dos elementos muy electronegativos como en el dióxido de carbono ¿no? como en el dióxido de carbono no quedaría otra cosa y ustedes se han puesto a pensar que cuando nos enseñan a nosotros las medidas de seguridad para que no terminemos muertos por intoxicación con nuestros calefactores ¿bien? nos dicen traten que la llama sea bien oxigenada bien que entre siempre una buena cantidad de aire ¿bien? para que el hidrocarburo o la leña o lo que sea el combustible se oxide completamente ¿bien? o sea el carbono para que se oxide completamente ¿a qué estado de oxidación máximo tiene que llegar? cuatro a cuatro y no hay otro chicos lamentablemente porque si fuera cinco tendría el carbono ahí diez electrones y sabemos que el carbono pertenece al segundo periodo de la tabla ¿bien? y el segundo periodo de la tabla ¿con cuántos electrones llena sus configuraciones electrónicas? ¿bien? me da risa tienen todos los conocimientos de las químicas generales pegadas con papelito con saliva apenas yo soplo un poquito se caen ¿con cuatro prof? ¿con cuatro? ¿con cuatro? no, no con cuatro el carbono no yo pregunté el periodo ¿con cuánto se llena? ¿con ocho? claro la regla del octeto el neón que tiene dos en el primer periodo ¿sí? en el segundo periodo ¿con cuánto se llena? con ocho por eso el periodo dos tiene dos subniveles ¿bien? el 2S y el 2P el 2S con dos y el 2P con seis con seis seis más dos ocho ¿bien? más los dos electrones del primer periodo hacen diez ¿cuántos electrones tiene el neón? diez ¿sí? sí sí bien entonces fíjense que ya hemos visto cómo se originan estos compuestos ahora vamos a estudiar el grupo funcional ¿bien? vamos a ver por qué este grupo funcional es tan particular y qué geometría tiene resulta que este grupo funcional que como les dije se llama carbonilo en homenaje a los compuestos que formaban el monóxido de carbono con soluciones de sales de metales de transición ¿bien? resulta que claro hasta acá nosotros tenemos esto este es mi grupo funcional el apellido o distintivo de la familia ¿no? y fíjense una cosa que yo dije hay una familia pero me quedé ahí voy a explicar el grupo funcional pero después tengo que ver a los otros integrantes de la familia ¿no? los alcoholes me voy por las ramas un ratito los alcoholes se dividen en tres tipos ¿los recuerdan? primario secundario y terciario muy bien el metanol lo lo tomamos como comodín y lo estudiamos con los primarios aunque él tiene su grupo solito ¿bien? su monogrupo o un grupo con un solo integrante ¿bien? resulta de que el grupo funcional que resulta de la oxidación del grupo funcional carbinol es carbonilo vamos a estudiar primero para estudiarlo y darle forma o sea para estudiar su morfología vamos a ver algo importante vamos a calcular el número de hibridación para cada átomo que lo forma nosotros sabemos que lo forma el carbono y el oxígeno por lo tanto tenemos que calcular el estado o perdón el número de hibridación para cada uno de ellos así poder dibujarlo vamos al primer caso carbono ¿bien? ¿cuántos o a cuántos ligando se podría unir este átomo de carbono? a dos más bueno ¿y en total? a cuatro no ahí está unido ah claro en este caso hasta tres digamos máximo ahí está ¿a cuánto está unido ahí? a tres a tres o sea si el número de ligando más número de pares de electrones libres es igual a tres ¿bien? número de ligando más número de pares de electrones libres es igual a tres ¿por qué? porque este vale tres y este vale cero ¿bien? me da tres cuando vale tres el número de hibridación ¿qué hibridación tengo? mire sp3 no cuando el número es cuatro significa que hay cuatro orbitales híbridos la pregunta o lo que debo preguntarme yo es ¿qué hibridación me produce cuatro orbitales se ha congelado profe si se nos congeló chico si se le congeló a Roberto la 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 imagen se ve que está ¿dónde está? 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 buenísimo la pregunta era ¿qué hibridación ¿qué hibridación forma cuatro orbitales híbridos? sp3 sí señor o sea cuatro como número de hibridación implica una hibridación sp3 tres orbitales híbridos y uno puro sin mezclar indica una hibridación sp2 ¿bien? y dos orbitales híbridos solamente y dos sin combinarse o sea sin mezclarse implica una hibridación sp ¿bien? acá el resultado es tres ¿qué hibridación debo darle al oxígeno? sp2 perdón el carbón estoy calculando el carbón sp2 muy bien sp2 vamos al oxígeno estudiamos para el oxígeno ¿bien? ¿cuánto vale el número de hibridación del oxígeno? ¿número de ligandos? o sea ¿a cuántos átomos está unido el oxígeno? a uno prof a uno muy bien ¿número de pares de electrones libres? dos bien eso me dice que el número de hibridación es tres ¿sí? ¿qué hibridación le asignaría al oxígeno? sp2 muy bien ahora vamos a dibujarlo no no vamos a dibujarlo tenemos los estereomodelos y yo se los voy a dibujar para que veamos que esto es cierto vamos a tomar dos átomos de carbono bien con hibridación sp2 y vamos a obtener me veo un sorongo y vamos a obtener el grupo funcional carbonilo m ah school ¿sí? sí 2 2 en 앞에 령o Gracias. Gracias. Vamos a cambiar la cosa esta, la Kamarovsky, y vamos a poner la otra Kamarovsky. Acá está, lo veo. ¿Bien? Miren lo que tengo acá. Un estéreo modelo del grupo funcional. Mi átomo de color celeste, ¿bien? Es el átomo de carbono, ¿bien? Y el átomo de color gris, ¿bien? Es mi átomo de oxígeno, ¿sí? Bien, fíjense ustedes una cosita. Este orbital que ustedes ven más cercano a su vista, ¿bien? Este, indica que es un enlace o que puede ser un enlace. Si lo miramos fríamente, podría ser un enlace, ¿bien? O un orbital híbrido sp2. Bien. El que ven acá, este, el que está más lejano, es un orbital híbrido sp2. Dos. Dos. Pero acá vemos un enlace molecular, un orbital molecular. Ese sería un enlace sigma sp2 sp2, ¿sí? sigma sp2 sp2, donde uno de los átomos es carbono, el celeste, ¿bien? Y el otro que es el átomo de oxígeno con hibridación sp2, ¿sí? Entonces, fíjense, estos son los enlaces, hay tres enlaces, sigma, supongamos que lo vamos a unir a hidrógeno y vamos a obtener, ya no el grupo funcional, sino ya el compuesto, ¿bien? Y ahí vamos a estudiar, incluido en el compuesto, el grupo funcional. Bien. El compuesto que yo obtuve se llama formaldehido, formol o metanal, producto de la oxidación o deshidrogenación del metanol, ¿bien? Resulta de que los átomos de carbono y de oxígeno deben adquirir o cambiar su oxidación, perdón, dije su oxidación, deben cambiar su hibridación de sp3 a sp2, ¿bien? En el caso del carbono, el celeste, ¿bien? ¿Cuántos enlaces sigma tengo? ¿Cuántos enlaces sigma tengo en el carbono celeste? Tres. Tres. Yo lo voy a decir despacito para que quede grabado. Va a tener un enlace sigma sp2s con este hidrógeno. Va a tener un enlace sigma sp2s con este hidrógeno. ¿Bien? Y va a tener un enlace sigma, ¿bien? Sigma sp2, sp2 entre el carbono y el oxígeno. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa cuando tanto el átomo de carbono como el átomo de oxígeno tienen dos orbitales p sin hibridizar? ¿Un enlace pi, profe? Sí, señorita, un enlace pi se forma. Y esto, este enlace pi, fíjense que el enlace pi se marca así. La parte de arriba, o sea, el lóbulo superior, o los lóbulos superiores, se suman y nace un único lóbulo. Y los lóbulos inferiores se suman y nace un único lóbulo. Esto que estoy marcando con mis manos es un enlace pi. ¿Bien? Y esto que estoy sosteniendo ahora es un enlace sigma. Entonces, en una molécula, si yo tengo un enlace sigma y un enlace pi, ¿qué se ha formado? Un enlace doble. ¿Bien? Cuando nosotros hablemos de enlace doble, nos referimos a que se ha formado un enlace sigma y un enlace pi. ¿Bien? Entonces, en este compuesto hay un doble enlace. ¿Bien? ¿Es cierto que hay un doble enlace en el grupo funcional carbonilo? ¿Bien? Sí. 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 Bien. Ahora pasa lo siguiente. En el átomo de oxígeno, ¿bien? En el átomo de oxígeno, me voy a ir a la camarita, porque quiero mostrarlo en el pizarrón y en el estereo modelo. Bien, miren lo que les voy a mostrar. Lo mismo que les mostré recién. ¿Bien? Me voy acercando. La pregunta es, en el pizarrón yo veo que el átomo de oxígeno tiene hibridación sp2, ya que tiene un solo ligando, o sea, se une solamente al carbono, pero tiene dos pares de electrones libres. La pregunta es la siguiente. ¿En dónde viven, en dónde viven los dos pares de electrones libres del oxígeno? En los enlaces sigma. ¿En los enlaces sigma? O sea, ¿en estos? ¿No sería en el órbito que se quedó sin hibridar del oxígeno? ¿Cuál es el que se quedó? A ver, vamos a hacer una pregunta. Si el oxígeno tiene hibridación sp2, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿El oxígeno tiene hibridación sp2? ¿Sí? ¿Cuántos orbitales p se mezclaron con el 2s para generar los 3 sp2? Dos orbitales. Bien. Dos orbitales p. ¿Y cuántos p quedaron sin hibridizarse? Uno. Uno. Es este. Perdón. Es este. Bien. Que junto al que le quedó el carbono sin hibridizar, ¿qué forman? El enlace pi. Claro, claro. Bien. Y si yo me llevo y me quedo con el oxígeno, ¿dónde viven, dónde viven los electrones de los padres de electrones libres? ¿En el P, digamos? No. Si el P tiene un electrón para formar el enlace pi. ¿Bien? Bien. No lo vemos. Vamos a tener que recurrir al pizarrón. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Siempre tenemos algo para mejorar la explicación. Y a veces, tal vez, el estereomodelo no se ve, pero sí se ve en este. Carbono. Bien. Hibridación. S-P-3. Este no se mezcla. Bien. S-P-2, S-P-2, S-P-2. Bien. P-Z, por ejemplo. Sin mezclar. Este tiene un electrón. Este híbrido. Fíjense que dije, este tiene un electrón. Este híbrido tiene un electrón. Bien. Esto que tengo acá, que yo lo dibujo con un eje, significa de que el orbital PZ, ¿cuál es? ¿Este o este? Ambos. 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 O sea, que yo lo voy a marcar con azul, así. Lo voy a rebordear con azul. Y ese es el orbital PZ que no se mezcló. Y estos son los híbridos. Cada híbrido tiene un electrón. En condiciones de unirse. Bien. Por el lado del oxígeno, ¿bien? Tenemos. Lo vamos a dibujar al revés. Los híbridos con azul. Bien. S-P-2. Ah, creo que había puesto S-P-3. Estaba asustándome. Dije que puse. S-P-2. Bien. Bien. Acá tengo, lo voy a marcar por dentro, negro. Este es el PZ. Bien. Este tiene un electrón, un electrón, un electrón. Bien. Y un electrón. Pero, chicos, ¿cuántos electrones de valencia tiene el carbono? Cuatro. Bien. O sea que está bien dibujado. Ahí tengo los cuatro distribuidos. En el P puro y en donde más. En los tres híbridos. ¿Sí? Pero el oxígeno, ¿cuántos orbitales, perdón, cuántos electrones de valencia tiene? Seis. Seis. Y ahí, ¿cuántos distribuí? O sea, ahí está, el de la derecha es el oxígeno. Sí. Cuatro nomás. Por eso uno dice C y el otro dice O. Ah, sí, sí. ¿Lo ven? Yo siempre voy a usar las letras del símbolo del átomo. Bueno, el carbono ya está, está perfecto. El oxígeno distribuí cuatro. ¿Y dónde meto los otros dos? No se aceptan grosería. ¿Como par de electrones? No, como electrones. O sea, lo añado en uno a un SP y otro a otro SP y me quedan dos pares de electrones libres. ¿SP o SP2? SP2, perdón. Ah, ahora me gustó. Bien. Ahora voy a unir los dos átomos para formar el grupo carbonilo. ¿No es cierto? Entonces voy a poner carbono, enlace con oxígeno. Este es el sigma. Bien. Vamos a dibujar mejor el sigma. Sigma. SP2. Y acá hay un par de electrones. Uno del oxígeno, uno del carbono. ¿Sí? Ahora, el oxígeno tiene acá los híbridos de SP2. Y acá el carbono tiene... Sí. Perdón, pero no sé si soy yo, pero no se, no enfoca nada todavía. O sea, no estoy, no se ve mucho. ¿Y a ti qué querés que haga? A ver, no me lo reclamen. Ya sé que no se ve. No, no lo reclamo. Pero por ahí, ahí cuando se sale de la cámara, enfoca el pizarrón. Ahí sí estamos viendo lo que escribía. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. No sé si lo logra. Sí, señora, sí se ve. Es la señal, belleza. Yo no soy el que... A ver, me encantaría tener 20.000 pesos y comprar una cámara con zoom automático. Y poder enfocarla. Pero no me da el cuero para nombrarme una de esas. Entonces, sepan de que no me estén recriminando acá de rato. Profes, no se ve. No se ve porque la señal es una pedorrada en esta ciudad. Y la camarita que tengo es otra pedorrada. Bien. Tratemos de hacer trip a corazón. Y bueno, ver lo mejor posible. Entender de que no estamos ni en Stanford, ni en Harvard, ni en Oxford. No, profesor, no lo reclamo, pero era para que no hables... Claro, pero me pillan, chicos. Me están diciendo, les estoy diciendo, la señal es una pedorrada. Cuando la señal es mala, se desenfoca. Es autofoco, por lo tanto, yo no puedo manejarla. Entonces, a ver, chicos, ya se los dije cuál es el problema. No es que yo quiera ser malo con ustedes y que se vea para el carajo. Me encantaría tener dinero y comprarme una cámara con Zoom y todas las cosas. Vale 30.000 pesos. Una profesional con Zoom para poder dar clase, bien, y con trípode incluido. ¿Cómo será de caro que viene con el trípode incluido? Vale 30.000, 40.000 pesos. Y no los tengo. Y si los tuviera, no me los gastaría porque, a ver, la universidad no me da un sorongo para que yo dé clase. La universidad no me paga la luz. La universidad no me paga internet. La universidad no me devolvió los 4.800 pesos que me salió de la cámara. La universidad no me consigue marcadores. Los marcadores los compro yo. Entonces, chicos, no me reclamen tanto. Hagamos de tripacorazones y sepamos entender que por momentos va a salir una porquería y por momentos se va a ver bien. ¿Cómo quisiera yo volver a la presencialidad para obviar esto? Yo sé que ustedes tienen problemas que no lo pueden ver. Ustedes piensan que soy tan hijo de su madre y que no me importa los problemas que tienen ustedes. Ustedes sí, yo sé que sufren horrores a veces para poder entender. Pero no hay otra cosa allí. Ay, si supieran cómo. Y encima, cuando veo la televisión y veo la realidad del país, más bronca. Pero usted no tiene la culpa. Yo lo único que les pido es perdón, ¿no? No les puedo pedir otra cosa más que perdón por la mala calidad de las imágenes. Pero es lo que hay, chicos. No hay otra cosa. Ese es el grupo Carbonilo. Ni tampoco piensen que me enojo. Porque por ahí ustedes dicen, oh, mirá al tarado este, se enoja. No, no me enojo. Me duele la realidad, chicos. Me duele la realidad de que, ¿cómo quisiera tener una camarita con trípode para tener? Me vine acá, ¿saben por qué? Porque daba en el comedor. Pero en el comedor, como tengo muchas ventanas, hay reflejo del sol, pero por donde se les ocurre. Entonces, nunca veía nada. Además, si estaba ahí sentado, tenía que buscar de qué manera. Me arreglé este recinto, que es parte de una habitación de visita. De visita. Visita, no visita. Tengo todo metido acá. Mi dormitorio está del otro lado, pero bueno, esto es lo que tengo para dar clase. ¿Cómo me encantaría tener un lugar donde yo pudiera filmar o grabar y que ustedes tengan una clase de primera? Pero no tengo, chicos. No tengo. ¿Bien? Van a haber días o momentos en que la clase, el pizarrón se va a ver espectacular y días de que no se va a ver ni siquiera un punto. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Entiéndanme. Miren ahí lo que yo obtuve. Un enlace sigma. ¿Bien? sp2, 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 entre el carbono y el oxígeno. ¿Bien? Formé un enlace sigma y un enlace pi entre el pz del carbono con el pz del oxígeno. ¿Bien? ¿Y qué me quedaron como enlaces o futuros o potenciales enlaces en el carbono? Dos orbitales híbridos sp2 que están en condiciones de formar enlace. O, como en el caso cuando yo dibujé la molécula de formaldehído, tengo dos enlaces sigma sp2s con los átomos de hidrógeno. ¿Y dónde fueron a vivir los dos pares de electrones libres del oxígeno? A los sp2. A los sp2. O sea, ¿por qué tuvieron que irse a ese lugar? ¿Por qué están viviendo ahí y no en otros orbitales? ¿Por qué no quedó un par en el p puro? ¿Por qué el p puro está unido ya? Muy buena respuesta. Pero hay otras más. ¿Qué otras respuestas podría hacer? ¿Qué pasa con un orbital, bien, que tiene un par de electrones y otro orbital que tiene un par de electrones? Se repelen. Correcto. Entonces, ¿qué ángulo minimiza la repulsión? Suponete que hubieras puesto uno en el sp2. ¿Sí? Suponete que yo hubiera hecho esto. Así. ¿Bien? Acá. Uno en el sp2. ¿Sí? Que es el híbrido. Y uno en el p puro. ¿Qué ángulo hay de separación? 90. Ajá. Pero si yo lo pongo, imaginemos que este es el que tiene los electrones, lo pongo en un sp2. ¿Bien? ¿Qué ángulo hay en el sp2? Alredar de 120, puede ser. Sí, 120. Entonces, ¿dónde hay menor repulsión? ¿Cuando el ángulo es de 120 o cuando el ángulo es de 90? Sí, el de 120. Es de 120. Por eso, para que la repulsión sea mínima, los pares de electrones libres se ubican en los orbitales híbridos sp2 del oxígeno. Y no entre un p puro, ¿bien? Y un híbrido. Y a su vez, si yo ocupara el puro, no podría formar el enlace pi que necesito. ¿Bien? Y que explica ese doble enlace. ¿Sí, chicos? Son las dos y seis. Terminamos. Vamos a dejar de presentar. Vamos a cortar acá. Detener grabación.